Hola chicos, ¿qué tal? Un saludo para todos. Paso por aquí a contarles que en el canal últimamente hemos recibido muchos comentarios con unas dudas muy interesantes acerca de diferentes temas, obviamente todo relacionado con opciones, acerca de estrategias, acerca de la gestión de la operación, de la apertura de posiciones, acerca de los stop loss y demás. Yo trato de ir respondiendo cada una de las preguntas, pero a veces no es fácil hacerlo a través de un comentario. En alguna ocasión, por ejemplo, para una respuesta de uno de los chicos, pues lo que hice fue un Instagram TV, lo posté obviamente en Instagram, tratando de dar respuesta. Pero entonces se me ocurre hacer como una serie de mini videos, también ya subidos, pero a YouTube, hacemos una lista de reproducción en donde tengamos todas las respuestas de esas dudas que se han ido planteando. Entonces, les propongo, aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta cuarentena en donde estamos en casa, en donde nos estamos cuidando para explorar toda la información del canal, para estudiar bastante y demás. Y podemos hacer también un live en donde tengamos como una serie de preguntas y respuestas, una sesión en donde podamos aclarar todas las dudas que se les hayan presentado. Obviamente sería genial que primero estudiaran toda la información, que lo exploraran, que lo intentaran ustedes hacer en casa, porque de ahí es donde nacen las verdaderas inquietudes. Entonces, no siendo más, a continuación les voy a postear en el Instagram TV que había compartido en momentos anteriores, pero que muchas veces para los amigos de YouTube no está pues como a la escase. Entonces, nada, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y déjenme porfa en los comentarios si quieren que tengamos el like y lo hacemos pronto. Un besito para todos y nos vemos pronto. Chao. Hola chicos, hola Ramón, ¿cómo están? Un saludo para todos, pero en especial para Ramón este video va en respuesta a una pregunta que él me plantea en YouTube. Tratamos pues de exponerlo a través de los comentarios, pero yo sé que no es tan sencillo, entonces decidí hacerle una story, ¿cómo llama eso? Una story trading. No, una historia en donde le explico la inquietud que él tiene. Esto acerca del stop en un crédito de spread. Él me pregunta, me plantea si la cobertura, el tamaño de la cobertura corresponde entonces al stop que yo le pongo a la operación. La respuesta es no, pero para entenderlo, el por qué y cuál sería el stop, vamos a graficarlo acá. Vamos a ver. Bueno, ¿qué dibujé acá? Artísticamente, vea pues, eso es una tendencia bajista. Eso es un ejemplo pues, solo para ilustrarlo. Eso puede aplicar tanto para call como para put. Hice un ejercicio de put, supongamos que eso es una tendencia bajista, entonces Ramón ve que el precio va a continuar bajando, ve que acá está haciendo un retroceso y que va a continuar hacia abajo. El precio de la acción en este momento está cotizando en 100 dólares, ¿cierto? Y resulta que decimos, si nos pasa nuevamente y nos hace un nuevo mínimo, entonces entramos porque creemos que el precio va a continuar cayendo. Si queremos que va a continuar cayendo, nosotros podemos vender unas call, ¿sí? En este caso, supongamos que diríamos, no, bueno, vamos a vender una call, digamos que una call 105 y esa sería la venta. Y aquí realizamos también una 108 y esa sería la compra y esa sería la cobertura. Sin embargo, nosotros tendremos un exceso de protección técnicamente, imaginemos que en el último alto. Si el precio llega acá a esta zona, nos rompe, pero vuelve y sube, nosotros decimos, si nos rompe esta zona no salimos, ese sería nuestro exceso de 105 o que se active la cobertura a la 108 para que nos tome el stock. Supongamos que por este combo nos hayan dado un valor, imaginemos, no sé, de 150 dólares, ¿cierto? Nos dieron por realizar esta venta. ¿Cuál sería la amplitud de este spread? Este spread de 105 a 108, ahí tenemos una amplitud de 3 dólares, que por 100 tenemos una amplitud o un riesgo máximo, cierto, un riesgo máximo de 300 dólares. Pero por entrada la venta nos entrega 150. Al entregarnos 150 de recompensa, en realidad tendríamos un riesgo real de 150, ¿sí? Perdemos 300 como máximo, pero estos 150 nos entraron inicialmente. Tenemos un riesgo real de 150 únicamente. Pero no nos vamos a permitir perder esos 150. En este caso nos vamos a permitir es que el precio venga, se devuelva y si técnicamente nuestro stock está en 102, supongamos que ahí hayamos perdido, no sé, un ejemplo, 80 dólares, 100 dólares, 50 dólares, dependiendo de qué, posiblemente la distancia que haya entre nuestro punto de entrada, que en este caso fue 200 y nuestro stop, pongámosle aquí stop loss, ¿cierto? Ese sería nuestro stop y ahí sacaríamos la operación. Entonces, realmente el riesgo máximo que tenemos no va a significar que sea nuestro stop loss, para nada. ¿En qué momento eso se toma este riesgo máximo? Supongamos que el mercado cerró y al día siguiente vemos que antes de apertura el mercado se dio la vuelta y la acción tuvo un gap, pues, enorme y abrió por acá en 108, en 110, en 120, cualquier cosa que haya sucedido. Entonces decimos, uy, si como subió tanto, es posible que nos haya tomado nuestro riesgo real. Terminamos perdiendo eso. Pero es en el peor de los escenarios. No es que siempre nos vayamos a la operativa con este stop. Es como cuando uno entra, digamos, al mercado con un contrato que vale 200 dólares. Uno no se va a muerte, digamos, con ese contrato de 200 dólares, sino que técnicamente, donde el gráfico a mí me muestre que ya me va a sacar y que posiblemente haya un giro del mercado, un cambio de tendencia, pues entonces en ese instante ahí sí saco mi operación, cierro y me voy con la pérdida respectiva, más no con la pérdida total. Bueno, no sé, espero que de pronto, Ramón, haya sido claro, un poco más claro. Nada, cualquier duda adicional, me la dejas y me cuentas qué te parece, please. Un abrazo para ti, un abrazo para todos y feliz fin de semana. Chao.